Los operativos de control se intensificaron en los principales puestos de abasto y mercados móviles a raíz de las nuevas restricciones emitidas por la Alcaldía. Está intensificando los controles en los distintos mercados de la ciudad, como podemos evidenciar, se ha colocado varias en las distintas intersecciones del mercado Rodríguez, a objeto de que nuestro personal pueda controlar que los ciudadanos que ingresen a este centro de abasto lo hagan en función al último dígito del carnet de identidad. Obviamente el propósito es evitar una afluencia innecesaria en los mercados y al interior de los mercados, obviamente los funcionarios municipales también controlarán que las vendedoras, vendedores y todo público asistente utilice los elementos indispensables de bioseguridad, como son el barbijo, guantes y alcohol en gel. A partir de esta jornada los controles serán rigurosos tanto para los comerciantes como para los ciudadanos que acudan a los centros de comercio a fin de abastecerse de alimentos y material de higiene. Entre las restricciones está que todos los comerciantes necesariamente deben contar con guantes, barbijo, además de alcohol en gel. Queda prohibida la venta de alimentos preparados. Los ciudadanos que acudan a los mercados o mercados móviles necesariamente deberán contar con un barbijo. Las restricciones también alcanzan los vehículos livianos, que ahora solo pueden transportar hasta tres pasajeros en caso de que lleven alimentos. Los camiones, buses o micros que transportan alimentos solo pueden llevar hasta seis personas. Estas nuevas medidas fueron implementadas para evitar la propagación de casos de coronavirus.